No, muy contento, listo para trabajar muy duro, para traerle muchas alegrías a la afición. El plan y la confianza que tuvo todo el cuerpo técnico en mí, obviamente, como lo he dicho muchas veces, yo quiero salir a hacer el brinco para Europa y jugar en las mejores ligas, y yo creo que este cuerpo técnico me puede ayudar a llegar allá. No, me han recibido muy bien, hay muchos jugadores buenos y sé que vamos a tener un buen torneo este año. Sí, no, pues ser un buen torneo es una nueva liga para mí, entonces no va a ser fácil, pero quiero hacer un buen torneo y ojalá si Dios quiere hacer el salto para Europa. No que nos apoyen, porque tenemos un buen equipo este año y vamos a tener un buen torneo. Gracias por ver el video.